¿Qué tal están señores? Bienvenidos a esta nueva edición de los deportes de la 8. Bueno, pues el Real Valladolid que ya descansa en Cádiz, ha viajado por carretera y también por AVE durante el día de hoy, como digo, pues ya preparado para afrontar el partido de mañana. Con la principal novedad, se lo contaba esta mañana Eduardo, de que Juan Villar finalmente va a entrar en la lista de convocados. O sea, ha superado el proceso gripal, quién sabe si él ha forzado un poquito, porque en el fondo sabemos que le gusta y le hace mucha ilusión estar frente a su ex-equipo. Y al final lo importante es que el ONU Vense estará mañana. El sacrificado es Livnowski, el central, que cae de la convocatoria, se queda en Valladolid, entra en su lugar. Markel, Echeverría y también Drasic se queda fuera de la convocatoria la semana pasada, si recuerdan, estuvo en el banquillo. Bueno, movimientos que va realizando el entrenador, siempre ha dejado claro que están todos prácticamente al mismo nivel y que salgan unos o entren otros es lo menos importante. Esta mañana, antes de partir, todos realizaban la última sesión de entrenamiento con Villar, como ven, y con otro protagonista, la rapidez, el juego por bandas, que es lo que ha insistido esta mañana el entrenador. Juan Villar hablaba frente a los medios. Sí, mucho mejor, la verdad. Ayer pasé una noche anterior un poquito chunguilla porque me dio fiebre además y un poquito de moco, pero hoy ya bien, hoy ya bien, he encontrado al 100%. Sí, es cierto porque es un partido especial, allí viví tres años muy importantes en mi carrera y me gustaría ir y ayer pues estaba un poquito chunguillo, pero yo creo que hoy está mejor, mucho mejor y al 100%, que es lo importante. Tengo que estar tranquilo, no puedo estarlo de otra manera. Es cierto que están saliendo muchas cosas, muchos rumores, muchas negociaciones, tanto de un club como de otro, pero al final yo no puedo hacer nada. Ellos saben lo que tienen que hacer, es llegar a un acuerdo el equipo que me quiera a mí con el Valladolid y luego tiene que hablar conmigo. Bueno, más que rumores, son noticias y ofertas confirmadas, tanto por el presidente como por el director deportivo, pero como han escuchado para Villar, lo importante es que en el momento está tranquilo y, a no ser que lleguen acontecimientos, pues él se centra en el Valladolid. No sabemos si va a concluir el mes de enero aquí o se irá al Leganés, pero lo cierto es que mañana va a jugar frente a su ex equipo, como les decía antes, frente a un Cádiz en el que estuvo tres años. Juan Villar no se sale del discurso, está centrado solo en el Real Valladolid, aunque de puertas para adentro, es obvio, sigue el transcurso de las negociaciones entre su club y el Leganés. Pero en público, lo más contundente ha sido amparar la impresión que tiene Paco Herrera. El míster cree que Villar seguirá en Valladolid y él sonríe al respecto. Pues ahí será, no te puedo decir más. Ambos han hablado en los últimos días y el míster le ha trasladado la importancia sobre su papel en este equipo. Él sabe lo que quiere de mí, yo sé lo que quiere de mí y estamos en sintonía y nada, seguir trabajando como esté haciendo, encontrarme lo más a gusto posible en todo el campo, como estoy de aquí para atrás. Tranquilidad hasta nuevo aviso con respecto a su marcha a Leganés. Y lo mismo con respecto a su posible renovación con el Valladolid. De momento no hay nada decidido. A día de hoy no le planteo nada, a día de hoy quiero que pasen este periodo de negociaciones, de mercado de fichaje y luego después ya se planteará lo que se tenga que plantear. Lo más inmediato para Juan Villar será la visita mañana al Carranza, al club que le abrió las puertas para jugar en segunda división. Con mucho recuerdo que tengo y volver allí pues dentro de este año creo que puede ser el campo más importante para mí. De marcar allí es posible que no lo celebrara, pero le vendría muy bien para demostrar, a pesar de las críticas, que es el mismo jugador de la campaña pasada. Es cierto que si la gente critica es porque no me habrán visto a la altura del año pasado. Yo lo acato, pero está claro que tengo que seguir trabajando. Yo por el trabajo nunca va a ser y seguir trabajando e intentar que la crítica se convierta en halago. Villar es el principal protagonista de este mes de enero. Mañana tendrá la oportunidad de incrementar su valor si muestra su mejor versión frente a su ex equipo. Bueno, pues Villar se las tendrá que ver precisamente frente a Brian, que es un lateral izquierdo y que estuvo en la cantera del Real Valladolid. De hecho, hace un par de años tres nomás llegó a debutar con el primer equipo. Ahora se ha sentado allí en el conjunto gaditano y atendía a los medios esta mañana. El Valladolid también lleva una racha buena, está también ahí arriba. Con la mano de este entrenador se nota que es un equipo difícil, bien trabajado y creo que será un partido complicado para nosotros también. Pero también por parte de ellos creo que también. Entonces creo que se verá un partido bonito. La verdad es que hemos entrado en una racha muy positiva de unas victorias, una serie de victorias muy consecutivas. Pero en el vestuario lo que en nuestra cabeza está conseguir los 50 puntos lo antes posible y a partir de ahí ya intentar mirar otras cosas. Bueno, pues paralelamente a ese partido del Valladolid en Cádiz, en Cádiz jugará aquí el ciudad de Valladolid frente al Ávila. Partido importante, interesante en Pisuerga. Así que con ese motivo y teniendo en cuenta la buena trayectoria de los vallisoletanos, hablaba, atendía esta mañana también en rueda de prensa a su técnico Paco García. Con la victoria del pasado sábado en León, el comercial Ulsa Valladolid ha alcanzado las 10 victorias en Liga. Una cifra que hace pensar en que la permanencia está virtualmente conseguida y que abre las puertas a otros objetivos que podrían tener su punto de inflexión mañana en caso de victoria ante el Carrefour Ávila. No deberíamos, no deberíamos, aunque en nuestro fuero interno sí pueda pasar eso. Es un punto de inflexión para llegar a ese parón y afrontar ya lo que nos quedan, los tres meses que nos quedan, tres meses y pico que nos quedan hasta el final de temporada regular. Si ganamos, no sé, sería muy bonito, pregúntamelo mañana. Lo cierto es que el equipo se está afianzando y aunando y que las incorporaciones, Chapman lo demostró en el Palacio de los Deportes de León, empiezan a dar el rendimiento esperado. Yo creo que la mejor noticia es que se está sentando ya en esa posición de alero fuerte, de alero grande, que había muchas dudas entre vosotros y entre la gente de baloncesto al principio de temporada y que ahora mismo yo creo que ya nadie discute. No obstante, el club continúa sondeando de forma modesta el mercado y la intención sigue siendo el incorporar un jugador que supla la ausencia de ton izquierdo. No, yo sigo pensando que estamos muy justitos, pero bueno, lo que hemos hablado el presidente y yo es que vamos a buscar que sí que hay una partida económica para encontrar un jugador tirando para lo bajo. De esos de mil y de dos mil, nosotros no podemos llegar a esas cosas. El polideportivo Pisuverga abre mañana sus puertas para el primer partido del 2017. Luego llegarán las merecidas vacaciones. Bueno, mañana entraremos en más detalle mirando al fin de semana, que ya les aviso, viene muy cargado aquí en Valladolid, pero hoy se ha presentado precisamente algo que se va a disputar este fin de semana, el ya tradicional Cross de San Antón, que se disfruta todos los años en el Pinar de Antequera, que cumple este año su 25 edición. Se va a celebrar o a recorrer en la mañana del domingo a partir de las 11. En ese momento será la primera carrera para las mujeres y los juniors hombres. Una vuelta al circuito de 8 kilómetros y a partir del mediodía se llegará el turno de los hombres en categoría absoluta, con dos vueltas, un total de casi 11 kilómetros. Y ya saben, lo más tradicional de este Cross es que acto seguido, cuando concluye, se dan las tradicionales pastas. El Cross de San Antón es un Cross que es todo por tierra, es todo de tierra, y después es en el Pinar de Antequera, en la parte trasera de las instalaciones de Fasa Renault. Vienen, normalmente ya están llegando por aquí, corredores que son asiduos todos los años y tenemos una base, digamos, de un número en torno a los 700, que son seguros todos los años. En destacados tenemos a Jorge Rodríguez Benétez, que ganó el año pasado y le ha gustado el circuito y vuelve este año. Tenemos al ultrafondista Javier Lozano de Arroyo, en categoría femenina, tenemos a Nieves Herrera y también tenemos a Gloria Fernández Rodríguez, una atleta del club. Bueno, y por cierto, hay un recorrido alternativo para que no haya ningún problema con la concentración de pingüinos que se ubica, ya saben, muy, muy cerca. Lo ha comentado esta mañana el propio concejal Alberto Bustos, mañana se lo mostraremos por si acaso usted se va a acercar a recorrer ese Cross el domingo. Nada más, mañana más deporte, adiós.